Me están pasando muchas cosas estos días, que difícil asimilar, pero bueno, con la ayuda de la familia, de los amigos, estoy muy contento, disfrutando de esto. ¿Por qué esta emoción, Mateo? Estoy viendo cosas, muchas cosas, muy rápido, y nada, gracias a Dios están saliendo las cosas, lo busqué mucho desde que arranqué, y nada, estoy contento. ¿Por qué llorás? Porque estoy contento, tengo muchas sensaciones, muchas emociones, y poder disfrutar esto con mi familia, con mis amigos acá, y bueno, con toda la gente tiro, para mí es todo.